¡Vamos allá! Ahí la sueltan y aquí aparece en Casa de Dios. Bueno, aparte del dolor de cabeza, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te ha gustado? Fantástico. Ahora vas a repetir, ¿no? ¿En otra postura o igual? Sí, tengo tres más. Un gomink y dos pendulings. Ah, muy bien. El cuarto piruetas. A ver si me queda más sangre. Ah, es bueno. ¿No? Muy bien. ¡Gracias por ver este video!